Música Detrás de cada pasillo, estante, mesa y lugar de estudio se encuentra la dedicación, el empeño, el amor y la pasión de un equipo que vuelve un complejo proceso de organización en un deleite para quienes buscan la aventura resguardada en páginas que cuenta a través de su aspecto un sinfín de historias de todo lector. La biblioteca no solo es un espacio que alberga dentro de sí un mundo entero del saber, sino que dentro de esta encontramos sueños y aspiraciones de un personal que hace una labor incansable día a día para brindar el mejor servicio a la comunidad, dándoles la bienvenida a este lugar que se convierte en su hogar. Búsquedas, constancia, perseverancia, entrega y disciplina son algunas de las palabras con las que relacionamos a quienes hacen parte de su vida a estos espacios. Sin embargo, cada uno de los colaboradores de este proceso adquiere la experiencia que hace de ellos un libro vivo, listo para transmitir su sabiduría. Es por ello que les queremos agradecer al ser guardián más fiel de los libros, el guía del camino de los lectores, así como ser grandes mentes creativas que ponen a la disposición de todos la información que harán de nuestra sociedad la mejor versión, no para el futuro, sino para nuestro presente. Admiramos enormemente su labor y esfuerzo. Muchas felicidades. Gracias.